No, como lo he dicho, puedo aportar la vertacilidad, la velocidad y bueno, ojalá Dios quiera que se den los goles para que al equipo le vaya bien. ¿Ali, ya consideras que puedes arrancar el partido o tener algunos minutos mañana, el miércoles? No, 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 no estoy para el partido mañana todavía. Todavía le dije que me tengo que poner bien físicamente y en eso estoy. ¿Cuánto tiempo crees que estarás, básicamente, porque ya bien, con una posibilidad de luchar con un puesto antes? Sí, creo que ya para la apertura ya estaría mejor. ¿Cómo tomas el hecho de la convocatoria de tus compañeros, Christopher y Diego Chávez, a la selección? Bueno, yo creo que se lo merecen. Christopher ya estaba antes, Diego, yo creo que viene jugando bien y bueno, se le presentó esta posibilidad, está en la selección y tiene que aprovechar la máxima. Sin duda hay que demostrar para volver, para que vuelva, eso también a la selección. Sí, sí, pero como yo, eso, yo primero pienso en la U y como se va dando los partidos ya viene eso. ¿Qué es lo que te ha pedido el profesor? Seguramente ha conversado contigo. No, no, todavía, todavía, todavía no he conversado con el profesor. Sí, sobre todo, como tú dices, hay que tener paciencia. Sabemos que el equipo no está pasando por un buen momento, pero creo que hay como dos semanas de para, una semana y media para vertir esta situación y salir con todo con Garcilaso. ¿Te cae bien esta semana, no? Estos días de para. Sí, 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 sobre todo también para, para el equipo, como te digo, para trabajar lo que estamos mal y para corregir los errores. Ojalá que no sea en la apertura, sino con Garcilaso, que es el partido que se aproxima, así que, como te digo, esta para viene bien para corregir todos los errores.